Mi gente, hoy de nuevo paso por este medio a dejarles el avance del capítulo número 48 de la espectacular novela Pasión de Gavilanes. Iniciamos con la ira de Juan, casi ahorca a Manolo, se notaba que tenía mucha rabia. Sus hermanos lo cogen y le dicen que no pueden devolver el tiempo atrás, pues Juan le da la orden a Manolo y a su hermano que no se irán a ningún lado, tendrán que quedarse trabajando en la hacienda. Juan llorando le suplica a su hermana que no los deje, que no se vaya del lado de ellos, le pide que se quede porque ellos son sus hermanos, su única familia, más le dice que esa familia será para siempre. Ruth está más tranquila, está feliz, están compartiendo en una fogata, disfrutando con sus hermanos, su hermano Franco está feliz porque ella está allí. Memo entra a la habitación de su jefe a decirle que cumplió con la orden que él le dio de matar a Rosario. Como prueba de ello, le lleva el anillo de ella, pues será verdad que él asesinó, de mi parte no lo creo. Armando le dice a Memo que no puede quedar señas de nada de lo que sucedió, él está creído que así fue. Rosario está viva como ya se los había dicho, Memo no le cumplió la promesa a su jefe Armando. Memo lleva una casa desordenada a Rosario, a lo que ella dice que ya sabía que no se iba a encontrar un palacio, porque ella está acostumbrada a vivir bien. Como ellos tienen un trato, él iba a acoger a la fuerza a darle un beso, a lo que ella se enoja y le da un cachetadón. Él contesta que solo está tratando de ser amigable. Franco se besa con su actual pareja, Rosario tiene un plan para librarse de Armando, Olegario tuvo un problema con Fernando, se irá de la hacienda. Ruth está trabajando sirviendo la cena de los empleados, pero sus hermanos están enojados, no quiere que ella trabaje allí, porque según ellos ella se está rebajando porque ella es de prestigio. Pero ella en realidad se le nota la nobleza por encima, es una gran persona. Oligario, después de haber discutido con Fernando, se unirá a trabajar en la hacienda de Juan y renuncia a él en la hacienda de Doña Gabriela. Jimena se enoja porque se dio cuenta que Ruth está en la casa de su novio. Siente celos, pues Ruth es una muchacha atractiva y puede conquistar, pero es hermana de ellos. Y así finalizamos este avance del día de hoy. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana, que disfruten mucho, que Dios los bendiga, que sean muy felices, que sonrían, que reciban a manos llenas lo que la vida y Dios les brinda. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dale like y disfrutar nuestro contenido. Y nuevamente yo los llenaré de mil gracias.